Hoy estamos hablando de los problemas para pasar o para tragar y para eso tenemos invitado al doctor Juan Carlos Avellaneda, él es médico de la Universidad de los Andes, otorrino, laringólogo de la Universidad del Rosario y laringólogo de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Actualmente es el director del programa de otorrino, laringología de la Universidad del Rosario y es el director del centro Eleva, que es un centro de excelencia para el tratamiento de enfermedades que afectan la laringe. Dijendo, doctor Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Salud y Algo Más. Hola, Carlos, feliz de estar contigo otra vez por acá y bueno, también con mucho gusto de conocer a Camila por este medio. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá dispuesto a ver en qué podemos ayudar hoy y aclarar dudas. Bueno, pues doctor, fíjese que nosotros acá estábamos hablando que eso es de lo más incómodo cuando uno llega a tener problemas ya para pasar un pedazo. Pero ¿cuándo, doctor, es que uno ya puede decir, mire, definitivamente lo que yo estoy teniendo es un problema de deglución o simplemente es que se me fue por el camino viejo? Porque a todos nos puede pasar hasta con saliva. Un día con Camila nos pasó que estábamos al aire y no podíamos pasar porque no podíamos terminar de hablar porque la saliva se nos pasó y empezamos a atorarnos. Sí, entonces hay varias cosas importantes y es que, como tú lo dices, todos hemos tenido episodios en los que, digamos, estamos comiendo o tomando algo y nos da risa o nos distraemos un poquito y se nos va por el camino viejo y eso es normal. Lo que no es normal es que eso empiece a pasar de forma frecuente. Es decir, alguien que cada vez que tome o consume algún alimento y empieza a tener esa sintomatología, es necesario estudiarlo. Porque el problema de esto es que cuando nosotros decimos que las cosas se nos van por el camino viejo, significa que la comida o el líquido entró a la laringe, a la vía respiratoria. Y la forma en la que el cuerpo se defiende precisamente es tosiendo. Entonces, si eso es algo que está pasando repetidamente, puede que en algunas de estas situaciones el cuerpo no logre defenderse correctamente y es cuando vienen las infecciones respiratorias o las neumonías. Y estos cuadros son muy comunes especialmente en personas o que están críticamente enfermas. Digamos, una persona que se está reponiendo de una cirugía muy grande, que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, que estuvo intubado. Digamos que es un proceso normal y que va mejorando con el paso del tiempo y obviamente con la rehabilitación. Pero también es una situación que puede empezar a verse en la población mayor. Los adultos mayores tienden a empezar a disminuir sus reflejos, la fuerza de la tos, y esto puede empezar a pasar de forma más seguida. Entonces, en todas estas personas mayores que empiezan a tener neumonías y que no se sabe o que se sospecha, mejor dicho, que no se sabe de dónde vienen, es muy frecuente que sea por esto, porque la comida se está yendo a los pulmones y por eso se están desarrollando esas infecciones. Por eso es que si vemos a alguien que está tosiendo cada vez que come, pues es necesario hacer un estudio y profundizar más para ver qué es lo que está pasando cuando estas personas están comiendo. Doctor, ¿hay tratamientos para las personas que tienen este problema? Sí, entonces hay muchos tratamientos, pero lo más importante desde antes del tratamiento es que entendamos qué es lo que está pasando. Y es que acá hay varias cosas importantes y es que la deglución es tal vez uno de los procesos que nosotros hacemos más frecuentemente y que creemos que es muy fácil, pero la verdad, tragar correctamente es un proceso supremamente difícil y supremamente complejo. Y entonces, problemas en la deglución pueden ser el primer síntoma de alarma de alguna enfermedad neurológica. Muchos pacientes con enfermedades degenerativas, la primera manifestación que hacen es que empiezan a atorarse o que empiezan a cambiar la calidad de su voz. Por eso hay que estar muy pendientes de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? En estos pacientes, antes de establecer un tratamiento, tenemos que ver qué es lo que les está pasando. Y para entender qué les está pasando cuando comen, tenemos dos exámenes que son los, digamos, los más importantes. Uno se llama la evaluación endoscópica funcional de la deglución, en el que al paciente le metemos una camarita chiquitica, diminuta por la nariz, y le damos diferentes sustancias, líquidos, sólidos, papillas, en fin, para ver qué pasa cuando este paciente está comiendo, dónde se queda la comida, si la comida se está yendo para un sitio o para el otro, y con eso podemos tomar algunas conductas basadas en lo que encontramos. Y el otro es un examen que se hace en radiología, se llama una cine deglución o una videofloroscopia de la deglución, en el que es básicamente una radiografía o un video de una radiografía, mientras el paciente también come distintas sustancias. Eso nos permite definir qué tiene el paciente y empezar un tratamiento. ¿Listo? Perfecto. Mire, doctor, acá ya los oyentes empezaron a mandarle preguntas. Entonces, mire lo que nos dice aquí un oyente. Ayer tuve un terrible episodio de disnea. No es que me atore, es que por segundos dejo de respirar, quedo como con gran debilidad y palidez por un buen rato. Mi madre sufría del corazón y también le pasaba esto. ¿Esto tendrá que ver con alguna afección cardíaca? Bueno, si la disnea, la disnea de pronto para los oyentes es una dificultad importante para tomar aire o para respirar. Si la disnea se presenta asociada al momento en el que el paciente está comiendo y es algo, como ya les dije, repetitivo, hay que ver qué está pasando. Porque uno de los reflejos que tiene nuestra garganta para protegerse y evitar que nada de comida o líquido se vaya al sitio donde respiramos es cerrarse y eso es lo que se conoce a veces como un laringoespasmo. Entonces, lo que hace es que apenas detecta que entró algo que no debería estar ahí porque lo único que debe pasar por ahí es aire. Ella se cierra y es cuando vienen estos episodios como el que nos está contando el paciente. Entonces, como les mencionaba algo, que es algo que empieza a ser repetitivo, hay que estudiarlo para evitar que se vayan a complicar esos episodios. Nos escribe otro oyente. Después de comer, me da tos con flema, siempre. Si no como, pues estoy bien. Sí. Muchas veces lo que sucede con los pacientes que comen, especialmente con los pacientes que comen sustancias que son o muy grasosas o muy abundantes o con altos índices de cafeína, puede haber un reflujo después de las comidas. Y eso hace que los pacientes, digamos, que el contenido que está en el estómago se devuelva, irrita un poco la garganta y repetimos lo que estamos diciendo. La forma en la que el cuerpo se defiende de estas sustancias es tosiendo o aserrándose. Tiene distintas formas, pero puede ser muy relacionado a eso, a episodios de reflujo. Véanme esto. Yo en verdad que me siento, yo en salud algo más todos los días aprendo algo, pero hoy sí que siento que definitivamente, doctor, estoy anotando aquí todo. También nos preguntan, ¿cómo están? En realidad yo no me ahogo con la comida, pero suelo ahogarme y cuando estoy dormida me despierto ahogada y me gustaría saber qué puede ser lo que me está pasando. ¿Esto también tiene que ver con algo de la laringe? Bueno, digamos que eso de lo que tú me cuentas pareciera ser algo más de episodios de amnea de sueño. Eso se salió un poquitico del tema, pero claro que lo vamos a responder. La amnea del sueño es básicamente un trastorno en el que las personas dejan de respirar mientras están dormidas por distintas causas. Y eso pues tiene distintas clasificaciones. Lo importante es que cuando son episodios muy repetitivos, cuando el paciente se levanta cansado en la mañana, sintiendo que no durmió bien, cuando se levanta con dolor de cabeza, que tiene somnolencia durante el día, es necesario hacer unos estudios para identificar si ese paciente tiene o no tiene la enfermedad. Porque esa es una enfermedad que lo que está haciendo es causando lentamente un daño de distintos órganos y se desarrollan enfermedades principalmente cardiovasculares. Entonces yo sí le sugiero a esa paciente que vaya donde su otorrino para que le soliciten una polisomnografía y empezar a estudiar qué es lo que está pasando. Doctor, en ese orden de ideas, una persona que sufre de deglución o que tiene problemas para tragar ¿debería evitar algunos alimentos? Bueno, ahí hay varias cosas que son importantes porque como te decía, hay que saber cuál es el problema. La mayoría de los problemas de deglución y especialmente en la gente, en los pacientes mayores, responden muy bien, muy muy bien a la terapia de fonoaudiología. Recordemos que envejecer es un proceso normal y el envejecimiento se da en los músculos, en las articulaciones, en la sensibilidad y por eso es que el hecho de envejecer puede llevar a problemas de deglución. Pero si nosotros tenemos una rehabilitación o un trabajo constante de fuerza en esta área, podemos superar muchos de esos problemas. Lo otro que puede pasar es que hay condiciones como por ejemplo las parálisis de cuerda vocal, digamos las traqueostomías, otras situaciones que hacen que el proceso de deglución sea más difícil, pero que si se logra identificar cuál es la causa de ese problema de deglución, se pueden tratar y mejorarlos. Mire doctor, yo acá le tengo una duda. Cuando uno por ejemplo toma algo frío, hay veces que le dicen a uno no tome nada frío con los alimentos, sino que primero consuma los alimentos con agua tibia o sin nada y después tómese el líquido. ¿De qué manera afecta uno tomar líquidos fríos? ¿Si hay algún problema cuando uno consume un alimento al mismo tiempo? No, entonces digamos que ahí hay muchas cosas y todo esto es un poco de mito respecto a muchas cosas. Lo primero es que el líquido sí es una buena costumbre, especialmente como les dije para la gente mayor, porque mucha gente cuando come siente que la comida, digamos, le pasa, le pasa por la garganta, pero sienten que se les queda como atorada detrás del pecho, les da un poquito de dolor. Esto puede significar dos cosas. Uno, que haya un problema de que la comida no baja adecuadamente, y eso se llama un trastorno de motilidad del esófago, pero en la mayoría de los casos es simplemente que el bolo necesita un empujoncito con agua para limpiarse adecuadamente. Entonces, no hay estudios que digan que favorece más el líquido frío o el líquido caliente. Creo que es más lo que cada paciente encuentre que le funcione bien para ese proceso. Mire, nos escribe otro oyente. Buenas tardes. Precisamente fui a donde la doctora porque ya llevo varias veces que me atraganto con la comida y casi me ahogo y no puedo respirar. La doctora me envió una ecografía de tiroides. ¿Eso está bien? O sea, ¿podría estar relacionada la tiroides con este problema? Sí, mire, varias cosas. Lo primero es que ese tema que toca el oyente es muy importante. Ahí yo quiero que pensemos en la parte de la discusión, que la parte más de abajo de la garganta tiene, llamémoslo así, como un policía acostado, que es un músculo que se llama el sphincter esofágico superior. Y ese musculito es el que se encarga de abrirse cuando nosotros queremos pasar la comida. Por distintas causas, ese músculo puede empezar a no funcionar tan bien o no abrirse cuando se necesita. Y eso lleva a que los pacientes tengan una dificultad muy importante para tragar especialmente sólidos o pastillas. Entonces, para esos pacientes que dicen, no, doctor, yo no tengo problema con los líquidos ni con los jugos, pero sí cualquier cosa sólida o una pastilla es un problema para pasármela, es importante hacerles el examen que les había mencionado, la cinedeclusión, porque en ese examen vemos si es que ese músculo no se está relajando adecuadamente y hay distintos tratamientos para poder hacer eso. Ahora, en cuanto a lo de la tiroides, es muy, muy raro que un crecimiento de la tiroides lleve a problemas de deglusión, ¿sí? tiene que ser digamos que puede ser tumor o patología simplemente de crecimiento no maligno de la tiroides lo que se llama un bocio pero entre la tiroides y el esófago está la tráquea así que mucho antes de que a un paciente le den problemas para comer le van a dar problemas respiratorios pero inclusive el crecimiento de la tiroides es raro o no es lo más común que el primer síntoma sea disnea así que yo orientaría más a ese paciente a tomarle el examen que les dije de la cinedeclusión. Mire doctor, me gustaría ahondar un poquito en los problemas neurológicos cuando una persona tiene dificultades para tragar si yo tengo dificultades para tragar y fue al otorrino y el otorrino me dijo que no ve nada y me hacen el examen correspondiente ¿qué podría suceder a nivel neuronal? ¿un accidente cerebrovascular? ¿una parálisis? ¿alguna enfermedad por ejemplo de Parkinson? y le pregunto lo del Parkinson porque yo tuve un caso muy cercano por ejemplo mi tío tuvo una Parkinsonitis aguda que era muy atípica y él ya no podía pasar ni siquiera sus pastillas doctor es decir con su propia saliva él se atoraba ¿cómo funciona esto a nivel neuronal? Sí entonces como les había contado antes la deglución es un proceso que todos damos como por sentado pero es un proceso supremamente difícil y más que difícil lo que requiere es que muchos músculos y muchos nervios estén funcionando de forma coordinada para que uno pueda tragar fácilmente por eso cuando los pacientes empiezan a tener problemas de deglución de una forma repetida constante en el que no hay otra explicación lo primero lo primero que tenemos que descartar es una patología neurológica y casi siempre estas patologías pueden ser cosas como el ELA enfermedades de parálisis supranucleares en fin usualmente son enfermedades degenerativas del sistema nervioso porque como les había mencionado esa perfecta armonía que tiene que haber entre nervios y músculos se rompe y lleva a que estos síntomas se presenten en el caso del Parkinson lo que sucede no es el Parkinson no es una enfermedad ah bueno y la perdón y la paciente lo que nos decía es que su otorrina ya había dicho que todo estaba bien el tema de la deglución es un tema que estuvo por muchos años llamémoslo así sin un doliente entonces algunas cosas las hacían los otorrinos otras cosas los gastroenterólogos de pronto otra cosa los neurólogos también los fonaudiólogos pero desde hace un tiempo surgió una especialidad que es la laringología que es lo que yo hago que somos doctores que nos especializamos únicamente en el tema de garganta y una de las funciones más importantes de la garganta es comer entonces si es importante que si la paciente sigue con o persiste con los síntomas vaya donde un laringólogo para que le podamos hacer los estudios necesarios y ver si lo que tiene es algo esperado o si por el contrario nos toca remitirla después de hacer los estudios de pronto a un neurólogo o a alguien más que nos pueda ayudar a identificar cuál es la causa pero lo primero es saber qué es lo que está pasando vamos a ir me devuelvo un poquito a lo que te decía no, sigue, sigue, sigue no, me devuelvo a lo que te decía el Parkinson que usualmente el Parkinson y estas enfermedades que son neurodegenerativas pero que usualmente no avanzan tan rápido lo primero que se afecta es la deglución pero la buena digamos que la buena noticia con estos pacientes es que si empezamos un tratamiento temprano que esto es como una fisioterapia para empezar a comer los pacientes no significa que la enfermedad va a parar pero si la progresión va a ser muy lenta y los vamos a poder mantener por mucho tiempo funcional entonces es algo que hay que identificar tempranamente y empezar a tratar vamos a ir con nuestros oyentes ahí está Gloria usted donde está y cual es su pregunta para el doctor yo estoy en Santa Marta quería consultarle al doctor a mi me diagnosticaron esófago perezoso yo sufro de afonía y antes tosía demasiado por la noche no podía dormir yo encontré que pues el tener una dieta más balanceada y el dormir recostada yo duermo en un sofá eso me alivió y ahora duermo bien y ahora estoy mejor sin embargo la garganta me siguió pues casi que lo mismo tengo muy poca voz yo quería saber si hay algo no sé farmacológicamente o algo de ejercicios o alguna cosa que le ayude como a mejorar que como que uno mejore un poco no solo que se alivie sino que se mejore o si eso ya es de por vida bueno entonces creo que hay dos preguntas lo primero es que el esófago perezoso es lo que yo les contaba ahorita antes que puede ser un problema de dismotilidad y es que el esófago no se contrae adecuadamente para bajar todo hasta el estómago y eso lleva pues a problemas de reflujo que es lo que nos cuenta la paciente entonces si hay distintos medicamentos que ayudan a que el esófago se contraiga mucho más rápido y a que esos síntomas mejoren pero por el otro lado si la paciente está con un problema de voz porque es lo que ella menciona que está muy disfónica que la voz no le sale bien pues es muy importante que le hagamos un examen que se llama una videoestroboscopia narinja que lo que nos permite es evaluar detalladamente cómo están vibrando las cuerdas vocales porque puede que la disfonía o muy seguramente la disfonía no tiene que ver o tiene muy poca relación con el esófago puede ser un problema propio de las cuerdas vocales entonces hay que analizar esas cuerdas para ver qué es lo que está pasando y así a darle un tratamiento estamos con el doctor Juan Carlos Avellaneda hablando de los problemas para pasar para tragar o problemas de deglución recuerden que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-23 estamos en salud y algo más hablando sobre los problemas para tragar o para pasar con el doctor Juan Carlos Avellaneda otorrino laringólogo doctor tenemos a Hernando Puente en la línea Hernando muy buenas tardes cuéntenos sí, es que tengo un problema que se llama el mal de Forrest resulta que tengo una obstrucción en la laringe que cerca de la garganta ¿qué puedo hacer? porque me abo cada rato sí, yo le oí al oyente que dijo que tengo el mal de qué es que no le oí al principio perdón por Restier ¿el qué? Restier Restier es lo que entiendo pero es que lo escucho muy lejos sí, yo no lo oigo bien pero digamos que eso que le está pasando a los gente es lo que hemos mencionado algo, ¿no? antes, perdón y se llama disfunción cricoparingia también que es este músculo que ya les comenté que no se abre y que el tratamiento muchas veces es médico quiere decir no quirúrgico podemos entrar dilazar eso e inyectar un poquito de toxina botulínica pero cuando son problemas muy serios también lo que hacemos es operar y cortar ese músculo hay algunos pacientes que también les sucede porque hay algo que se llaman osteofitos son como cachos que le salen un poquito a la parte ósea cervical a la columna cervical y disminuyen el sitio por donde comemos nosotros hay como otorrinos lo que hacemos es el diagnóstico y son los neurocirujanos los que llegan y liman ese hueso para que los pacientes puedan comer y hablando de esto no sé Carolina creo que hay un tema muy importante que tal vez no hemos mencionado y es que casi todos los pacientes que han tenido algún tratamiento con radioterapia para tumores que tienen en la parte de cabeza y cuello generan disfagia o producen síntomas muy importantes que les dificultan comer y esto se da especialmente por la radioterapia y en estos pacientes lo que hacemos es como ya les mencioné hacer el diagnóstico primero y se hacen tratamientos para tratar esa estrechez que la radioterapia genera en muchas de las estructuras pero es muy importante que estos pacientes tempranamente también empiecen a hacer terapia de deglución para evitar que esos tejidos se pongan duros, rígidos y que se presenten más problemas para comer doctor puede de alguna forma el no masticar bien durante no sé uno debería aprender a masticar desde pequeño o desde joven pero muchas veces uno no aprende y lo que hace es pasar casi que los alimentos completos puede esto llevarnos a que en un futuro desarrollemos problemas para pasar la comida para tragar bueno no tanto eso pero sí recordemos que hay tres fases grandes de la deglución y la primera es esa fase oral dentro de la que la más importante es eso es la masticación el movimiento del bolo dentro de la boca y cuando empezamos a hablar de disfagia por ejemplo en los pacientes mayores que no tienen sus piezas dentales grandes eso es un factor de riesgo muy importante para que no puedan comer porque si no pueden masticar si no pueden comer adecuadamente pues la capacidad de deglutir o el bolo va a ser muy difícil de pasarlo desde la boca hasta atrás y precisamente todo se debería masticar bien porque es un proceso que ayuda a que el resto del movimiento del bolo sea más fácil entonces digamos no tanto que lleve a desarrollar enfermedades pero sí va a hacer que el resto del proceso de digestión y de glitorio y de tránsito del bolo pues sea más difícil y tome más trabajo de hacer mire doctor aquí tenemos una cantidad de correos electrónicos pero vamos a darle más bien paso a Rosalvina Rosalvina muy buenas tardes sucede lo siguiente se me viene presentando no continuo como esporádicamente una inflamación en el lado derecho y hay momentos en que cuando voy a tragar siento como si me me chuzara algo a mí ya me hicieron exámenes de la tiroides pero no 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 tengo nada entonces no sé a qué se debe esa situación y se me quita me duele como si tuviera de pronto una muela enferma o algo pero no nada en el lado derecho de dónde Rosalvina discúlpeme de la cara en el lado derecho siento se me inflama no o sea no de la garganta exactamente pero sí se me inflama el lado derecho y empiezo no sé si sea por la inflamación empiezo que cuando voy a tragar como si me chuzara algo y eso le pasa cuando está masticando siente que se le hincha un poquito una parte de la cara no yo me levanto como bien y empiezo a sentir como una pesadez yo no me veo inflamada pero sí como me siento me palpo y no siento así nada raro pero cuando ya voy a empezar a comer cuando voy a tragar siento como si me chuzara algo pero no he encontrado cuál es el problema bueno ahí lo importante es digamos ya le hicieron exámenes grandes que no encontraron nada normal por fuera lo que hay que hacer es revisar por dentro ¿cómo hacemos eso? eso se hace con un estudio que se llama una nasolaringoscopia es una cámara diminuta la metemos por la nariz y vemos qué está pasando en la parte de atrás de la nariz en la garganta en la laringe y en la faringe porque puede haber lesiones puede haber erosiones puede haber tumorcitos puede haber distintas cosas que estén causando estos síntomas entonces es muy importante revisar eso bueno doctor cuéntenos dónde lo pueden contactar nuestros oyentes porque lastimosamente en radio el tiempo es corto y tenemos una cantidad de e-mails para usted cuéntenos dónde lo pueden contactar las personas que quieran hacer tratamiento con usted y el centro de LEVA bueno pues nos pueden buscar por instagram tenemos arroba centro punto de LEVA también nos pueden buscar en internet www.centroeleva.com nosotros estamos ubicados en Bogotá dentro de la clínica Avellaneda tenemos un espacio dedicado solo a esta patología de problemas para tragar de problemas en la vía aérea y de problemas en la voz así que todos pues muy invitados y a la orden lo que puedan necesitar muchísimas gracias doctor por haber estado con nosotros en el programa y esperamos tenerlo nuevamente en la vía aérea